Como aquí mostramos una técnica bastante conocida, bastante vieja, suele pasar cuando hay una muerte luego del nacimiento, el ternero, puede ser una muerte que ha vivido unas horas y después por ahí parió de noche, con la helada, el ternero se murió, por ahí algún ataque con un animal, por ejemplo un peludo, un zorro que mata el ternero que ha nacido, se utiliza el cuero del ternero muerto, se le saca el cuero y se le pone sobre un cuero de otro ternero, podemos haber comprado un ternero por ejemplo ahí estamos que venden los guachos y nosotros lo compramos al guacho y se le pone el cuero arriba y si no, se le por ahí en el mismo campo que justo coincide que hay una vaca que murió que quedó el ternero guacho, bueno, poniendo el cuero del ternero que murió sobre el cuero del ternero que nosotros queremos criar, la vaca lo va a criar, al principio no, por ahí no, hasta que lo reconoce el olor, la vaca si hay gente, está nerviosa, tendremos que dejar unas horas para que se tranquilice con el ternero y después una vez que la vaca lo reconoció se conecta con el ternero y ya lo cría como si fuera de ella, después luego de dos días aproximadamente, a veces en el mismo día, dos horas, se le cae el cuero y, pero más o menos alrededor de los dos días nosotros le sacamos el cuero y ya le queda el olor del otro, del ternero de ella, el ternero que nosotros hemos comprado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!